Hay una nueva propuesta, la propuesta radica en un 22% para el primer semestre, un 10% por marzo, un 12% por mayo, una actualización automática para el primer semestre, conocido el índice del 30 de junio, se liquidaría con los haberes de julio, una actualización automática para el primer semestre, y luego dos cláusulas, gatillo, en forma trimestral para el segundo trimestre. Quiere decir que con los haberes de octubre se estaría liquidando el trimestre de julio, agosto y septiembre, y con los haberes de enero de 2020 se estaría liquidando el segundo trimestre del segundo semestre. ¿Amet lo va a analizar esto también? Nosotros vamos, la jueza dispuso a pedido de los sindicatos, dispuso la realización de asambleas dentro del marco de la conciliación para el turno noche del día de hoy, turno mañana y tarde para mañana, por lo tanto vamos a realizar las asambleas en las distintas instituciones que nos competen y realizaremos compatibilización de mandato para traer una respuesta el día jueves. Gracias. 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 Gracias.